Con este acto de inauguración damos comienzo a un proyecto que tiene como objetivo convertirse en un referente internacional en la formación y desarrollo de jóvenes talentos en fútbol y baloncesto. Un proyecto que se convertirá en uno de los pilares más sólidos en la construcción del futuro de nuestros equipos deportivos profesionales y que nos permitirá seguir creciendo y posicionarnos en la élite del deporte internacional. Y un lugar donde además de alcanzar su máximo potencial atlético se formarán y adquirirán las habilidades necesarias para ser líderes dentro y fuera del terreno de juego uniendo educación y deporte.